Música Y creemos en todas nosotras ¡Wow! ¡Somos grosas! ¡Somos dignos de acá! ¡Somos sencillos, poderosas! ¡Sí! ¡Siempre hemos querido! ¡Hemos parido, eh! ¡En qué año hemos hecho! ¡Ja, ja, ja! ¡Han muerto! ¡Vamos con él! ¡Una vez más! ¡Con algo más! ¡Vamos! ¡Vamos acá! ¡Vamos! ¡Vamos! El cuerpo de nuestras desaparecidas es despunte y amenaza retorna en la palabra compañera, reclama la furia. El cuerpo de nuestras desaparecidas nos arma en territorio enardecidas y a contrapatrias. ¡Vamos! ¡Vamos! El cuerpo de nuestras desaparecidas es despunte y amenaza retorna en la palabra compañera, reclama la furia. El cuerpo de nuestras desaparecidas nos arma en territorio enardecidas y a contrapatrias. ¡Vamos! 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 Yo te creo! Cormacina Beléoque, presente! La justicia! La justicia! ¡Ruby Minola! ¡Presente! ¡Justicia! ¡Clorio Lagos! ¡Presente! ¡Justicia! ¡Violeta Zúñiga! ¡Justicia! ¡Yo sabe! ¡Justicia! ¡Abusano! ¡Justicia! ¡No son mujeres resistentes! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡No es Dios a la palazón! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Lo mataron por lesbiana! ¡Justicia! ¡Aquí a 22 años! ¡Justicia! ¡Lo mataron por llena! ¡Painicia! ¡La mataron por lesbiana! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡La mataron por lesbiana! ¡La mataron por lesbiana! ¡Justicia! ¡Y sacaron los ojos! ¡Justicia! ¡No murió! ¡Las asesinaron! ¡Justicia! ¡Clamaron! ¡Justicia! ¡Claudia López! ¡Justicia! ¡Amandanta Tamara! ¡Justicia! 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 ¡Uh! ¡Quién lo canta! ¡ qualité, releases! Que bonita, Systems. Que lindo ese pelo así. ¡Gracias, gracias. Que lo 굉장히 unido, que agradecing that's to it. Éxito, example,oh! ¡Ooh! Que lindo ese pelo así. ¡A la cueca, a la cueca, a la cueca! ¡A la cueca, a la cueca, a la cueca! ¡A la cueca, a la cueca, a la cueca! ¡A la cueca, a la cueca, a la cueca! ¡A 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 la cueca! ¡A la cueca! ¡A la cueca!